Un Aedes. De cerca. Más de cerca. Cuanto más cerca, peor se ve, ¿verdad? El Aedes transmite dengue y además chikungunya, el virus del dolor. Un virus que deja secuelas de por vida y que en 11 meses llegó a la misma cantidad de países que el dengue en 10 años. Si no lo querés ver de cerca, manténelo lejos. Ya sabés lo que hay que hacer para eliminar su reproducción. Dale la vuelta a cualquier recipiente que pueda almacenar agua. Tapá tanques y rellená floreros y cubiertas con arena. Ahora las enfermedades son dos. Nuestra comunidad en alerta puede mantener lejos al mosquito que las transmite. Conoce más en www.msp.gub.uy barra comunidad en alerta.